2, 2, 2 No sé a donde van eh, ojo, ojo eh Están arriba, no sé a donde cayeron, caen en la ruta, no sé que están haciendo Van a ir abajo El cerdo, a la derecha Mira, estoy jugando con Fisher y con Shrug No, estaba en el auto Pará, jajaja Pará, jajaja Dejame tirar un poco de magia ahí, con la suerte O no, que estaba frenado en el auto Si, estaba quietito Yo le tiré uno en paracaídas que estaba derechito Pero estaba muy lejos, tiré al cielo El cielo hubiera tirado al cielo de ahí Esta es la alpeda Reco 2 acá Tengo un casco todavía, buenísimo Ese spot donde estás, Boba, tiene un problema con los cascos Presiona Se tiraron el respaldo, cada uno rey del otro Ehhh Ehhh Hay que hacer esto Interno a Ve que lindo averil Ve que lindo averil Gosto No se caes o ahí estoy Tengo un naranja Yo no tengo un casco Ya se enchufé el mouse Lo guardo hasta que... Hasta que lo venda No, lo guardo hasta que se me rompa este y listo Dale a la pija Te sirve Y quien me lo va a comprar el precio que lo pagué hace 2 días ¿Cuánto lo pagaste? ¿Nueve? 8... 300 Creo Es caro A ver, si vos no estás acostumbrado a el... Al... Al dead other que estoy acostumbrado yo De una masa Ya está ahí, ahí está Pesa menos Los skate Los skate son mejores Los pendejitos Que se acostumbran a cualquier mouse que le de Te lo compran al top No, buscamos un pendejito Oye, quedó un casco 1 por lo menos allá donde están ustedes Si Estoy sin casco, boludo Todo hay casco 1 Por 4 acá Bala a los perr ¿Quién es el hijo de puta que nos marca esto? Tommy Yo Estoy preocupado Ah, si te marca la M4 No, pero llena de balas, boludo Bala de todo tipo Estoy preocupado porque no tengo casco, boludo Espero que ni siquiera entre ahí Agarremos... ¿Quién me ayuda acá? Agarremos al buggy este y... Pará, pará Consigo un casco y te ayudo ¿Quién quiere por 4? No Tengo uno por 4 Otro por 4 Acá tenés el SKS, Gonzalo Ah, en serio? Si Te lo juro, con bala Voy Te lo juro con... Un SLR Agarra el SR Hola Charly, bot Forever bot No, Charly, vos No El clip más épico Yo no vi ese clip Siempre hablando de ese No ¿Qué es eso? No, como no viste ese clip ¿Por qué? Nosotros terminamos de jugar Y me pongo a mirar a... A Silsen y... Esos locos Locke Si Y agarra a Silsen y dice Tengo uno acá, cállense, 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 que tengo uno acá Uy, este está re perdido, ¿qué está haciendo? ¿Quién es este? Y se escucha desde la cámara de Lockex Y se ve en la fila Charly bot Uy, Charly bot Uy, Charly bot Dice Lockex Pobrecito Correo, barrio Acá no me calearon una Beri, boludo Después me dicen a mí ¿Cómo que no? 6 veces dije, acá hay Beri Eh... No es mentira Che, te juro que estoy buscando un auto por ustedes, pero no veo Allá en la punta, chabro, que hay truco Punta de aquel cerro Viene bajando, creo No, acá... Acá tendría... Ahora no sale un pibe a cortar rotación acá Por la izquierda no hay nada No No Bot, guión bajo, kick, autos Chao, no quedó ninguno Uy, esta curva No, no basta, andá a buscarlo Está comiendo la momia, mirá No, 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 no hay auto muchacho, increíble Dejá, dejá, vamos corriendo Al concho de tu madre Y si, pero tenés que... Y si te vi, vamos corriendo, ahí gramos Ahí saben o no te tumbes Hay otro bui, me parece Bui, bui, bui Está lusteado acá Está abierto, no sé si fueron ellos A ver si hay un mirado Que asco cuando me matan Eh, dejá, los voy a buscar, yo los voto más zonas Che, desmarcaron 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 Desmarcaron, como pasó el avión Eh, pasó vertical, eh, horizontal digas Pasó así Creo, tomate esto Punto 2 Lo voy a buscar yo Scouteá primero, no te mandé de cabeza Todavía no me compré el radar Un cozo Che, un cozo Corre hijo de puta, dale Corre hijo de puta, dale Corre hijo de puta, estaba buscando Uh, un auto te pasó Turco Va, te va, te va, si te frenás Dos autos Dos autos, Turco, si te frenás en la calle Dos autos, si te frenás en la calle No, no puedo, no puedo frenar Pero el frenás acá lo tiro Dos autos, dos tienen distinto Que saber Nah Por como vienen Pararon en el medio de la calle Tranqui, estamos en zona nosotros Otro más Otro más Vamos muchacho Estoy yendo, estoy yendo Estoy yendo Una moto, una moto, una camioneta de arriba de la montaña Mirá Bajo Si No anda, no acelera No acelera Me está esperando Me está esperando No podemos volver por donde viniste No está así Acá me han parado en la garita esta Acá me han parado en la garita esta Bien No, Iván No, 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 no Decime que hay un casco de 2 1x6, hay 2x6 Quiero una ¡MOTO! ¡MOTO! ¿Estás cauteando? Uno sol iba Una moto de 3, si el sol Esto cierra en cruz del valle ¿Te agarraron 1x6? No, hay 2 Hay 2 Yo no agarre ninguno Tire 2x4, viene otro auto Turco, del mismo lado Si, si, si Está haciendo el mismo caminito ¿Qué hace? Salí a cortar hasta la fibra, pongo un mirado No, jodeme que viene por el otro lado Está pijeado Está pijeado, algo tiene Escóndanse ¿Rematás? Bien Mi amigo en Chains ¿Quién es ese? Perdón, Chains Es un amigo chileno Ya está, un asco Casi arqueo No, no, no Juegan bien, son buena gente Nada que ver con el chileno promedio Ah boludo, no hay un puto casco doble Si, bala de 7 Mirá como se rojo Si te dije boludo, estamos en un centro Che, tengo la rota a la W No Tengo 100 balas de 5 Tiro acá, 120 balas Me está trolleando, boludo La aprieto y no me... Toca de soltar y aprieta de vuelta Che, este auto está agubiado Lo voy a correr porque... Estas notificaciones de Youtube ¿Cuándo? Pobre mi amigo Chains Mira el Koshi Mira el Koshi Eh, te conoces a todo Si, conozco a todo Si, conozco a todo Mirá lo Kik Si, bala de 7 Hay 500 balas de 5 Y no hay una bala de 7 Si yo no necesito un amplio aparece el arro Los 70 balas para las 2 armas, bien Andalo, tealo, Chains boludo Si, que el... ¡Monto! ¡Monto! ¡Tire! ¡Tire! ¡Uh! Lo cortaron ahí Acá hay chispado Si, lo tire Un amplio que nadie tiene en el AR ¡Corre! Che, esas casas boludo ¿No podemos comerlas? No ¿Quiere comer si esta en el medio? Tu hermano no voy a comer Hija de... No Che, los FPS es la mierda Ahora si Si bien Deja, me dice Tenemos gente acá atrás No, no, no Alto Rancio El punto 2 tenemos gente No, no Iba a robar uno Están en las casas del punto 2 No se si no cambio el arma Bala ¿De qué necesitas? 7 Si Te puedo tirar a 30 Si querés Cambio el laberil por una M4 Si no Te tiro a 30 M4 están ahí al lado Pero eso Andalo, tealo, Chains Yo te curo Pero si esta en la mala pija boludo Esta acá la madre Espera, yo voy, yo voy Decime donde esta que voy Agarro bala Ahí Espera, voy a tirar No veo, no veo el cadáver De acá Nada, nada De donde quiero ver De la caseta para abajo Que no se vea Si, el auto intento hacer esto O sea que si seguí la linea de naranja lo va a ver Sigue la fuerza Ahora voy, me matan Y me quedo sin bala yo y sin bala Gonzalo Claro Y dejá las balas antes de lootear Dejé, dejé 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 un par de cositas ahí Bala de 9 dejó Y dos granadas ¡Hay gente! ¡Moto! Llegó un tiro Uy, otro ¿Y no le tiran de la casa esa? No De la casa esa me querés decir ¿Vos del mismo time? Madre Acá que estaba revisando así Quedaba adentro 6 balas dejó, che El hijo de puta Dejé cosas Dejé nada 6 balas dejó Pero dejé para agarrar balas No lo veo encima ¿Dónde mierda está? ¿Eh? ¿Y eso? ¿Flash? Están rugeando Eh, andate más acá Más punto 2 A ver Dos flash y 6 balas dejó el hijo de puta John Vuelve Pachi Te perdonamos Pachi Escucha, me vacié la mochila en la mitad Para agarrar las balas Tengo fe de que no me van a matar Y que ustedes me van a cubrir No, ya te fuiste a la mierda Estás buscando vos No, está en cualquier lado No, no, no Ahí, ahí Ni cerca Si, si Ahí más o menos Te juro que acá no hay nada Zara Es complicado Encontré un crate Yo que vos Gonza le robo todas las cosas que ve Si lo encuentran Yo me acuerdo Me tengo que poner la misma piedra donde estaba Cuando lo disparé Si Mueve Mueren Dos virgos buscando un crate En 195 Lo ve En la casa Allá arriba la lama del ordo Si Mirá este tiro Aaaaaaay Mira el que está arriba del techo Hay uno arriba del techo Hay uno arriba del techo Hay uno arriba del techo Y otro abajo ¡Tirale! ¡Vamos! 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 ¡No! ¡Gente arriba! ¡Volvue! 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 ¡Lo están tirando! ¡Dejemos de tirarle a los de lejos! ¡No! ¡No! ¡Mirá arriba de Gonza! ¡Vos mirá arriba de Gonza! ¡Salí Gonza de ahí! ¡Salí Gonza de ahí! ¿Y dónde voy? ¡Y si me tiran de abajo también! ¡Bueno! ¡Pero tiráte un humo y salí para acá! ¡Viene moto! ¡Viene moto también! ¡220 arriba de la montaña! Tengo que bajar de donde estoy y me cagano no tiro Yo no puedo volver ¡Dale! ¡Vuelvan! ¡Yo no! ¡Me está arrullando! ¡Me está arrullando! ¡Gonza! ¡Dios mío! ¡Agarrá el auto de andá a buscarlos! ¡No! 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 ¡Ya estoy! ¡No te pegué! ¡Uh! ¡Me cagaron a tiro! ¡Sí! ¡Me teme! ¡Tengo un kingdom! ¡Yo tengo 3! ¡Creo que unite! ¡Vean ese! ¡Está lleno de item! ¡No pude lutear nada! ¡Nada! Cuando empecé a lutear me empecé a disparar ¡Jodeme! ¡Posta! ¡Se escondieron los de arriba! ¡Así que tengo una ventanita! ¡Sí! ¡Pero tengo uno al lado! ¡Me vino a arrullar! ¡No! ¡No! ¡No veo a nadie! ¡Ah! ¡De frente puede ser! ¡De frente sí! ¡No lo vemos! ¡No tenemos poder! ¡Me siguen viendo a mí! ¡Eh! Voy a subir arriba al techo a ver si veo algo ¡Uh! ¡No! ¡No! ¡Yo también subí al techo y me cagaron a tiro! ¡Vienen! 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 ¡De acá los turcos! ¡80! ¡80! Estoy viendo! ¡No me gana a ir! ¡Ahí ve uno! ¡A todo el lado me tira! ¡Ve una! ¡Me rullea! La momia ésta! Dale Gonzá ¡¿Y! ¡No pasa nada! a donde? si tengo uno al lado me estan mirando ahi tengo uno boludo tenes uno arriba de la montaña tambien si lo estas viendo esta subiendo uno con flash lo veo lo veo dale esta volviendo los de arriba estan corriendo podes moverte eh se fue el que tenias enfrente los de arriba estan corriendo no puedo hacer nada volver no puede imposible estas bloqueadisimo tengo que cruzar todo un descampado turco me cagan a tiro pero llenaste de humo para que te cierre el y tengo que ir para ahi si haces asi ojo de aca que nos agarre mira cerro mi boludo mira cerro gonzalo veni gonzalo ah no no si no los de arriba me matan esta vez mas cerca los tenemos donde podemos crashar ahi? marcame un punto nada lo de las casas estan agarran moto aca donde estoy aca donde estoy pueden venir vamos vamos hay un agujero hermoso pero quedamos pero quedamos aca pero una moto dos motos les paro a ustedes eh? ahi por este lado le tiran no le tiro para no no te venda tenes gente atras si ya se pero donde estoy si vienen hagamos una cobertura con los dos lucera ojo ahi arriba la marca una granada algo ahi eh no no tengo nada podemos pullar si queres y de atras no van a tirar no si nos subimos nos tiran de atras y si bajamos nos tiran de arriba es aca es aca o nada ahi murio no al lado al lado otra vez el mismo de hoy no hay nada nada se fue donde estas? aca estar abajo tuyo atrás tuyo es uno solo cubran chicos uno por la derecha y uno por la izquierda lejense de nosotros por si tiran de to el mismo de hoy uno solo y queda uno tenemos uno arriba y gente atras es ese es ese que se uno abierto entre los cactus cuarenta trae nada ojo ojo no lo veo boludo lo coquee lo coquee el del cactus chico yo lo miro atras de aca le miro atras ustedes miran no adelante yo estoy mirando el cactus creo que miramos un poco mas adelante en la casa no no aparte va y viene tiran de arriba boludo cactus asoma salio corriendo y eso? no te asome no te asome es grandisima la piedra esta la estomete bien bien le pegamos los dos no se si nos conviene tomar las casas nada de aca arriba jugamos si cuantos keys tenes? yo 5 yo 5 yo 1 dame 1 hay uno mas atras creo que lo viste ahi punto 3 punto 4 no lo vemos aca humo creo lo tiro igual esta cover esta cover o no? dale cover de ellos no lo mataron de arriba lo mataron de arriba bien cubriete ojo turbo nos estamos toqueando no no si pero este es nuevo este que? de donde? ah pero todos nosotros los 20 que hay claro boludo e? arriba la montaña abajo la montaña en costado de la montaña alejate zomi no mas que puedas entre el auto y la piedra conecte ahi zeta 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 bien no tengo ni mucho no no tengo nada un kit tengo nada nada un kit yo tengo somate que tengo 6 kits tiratelo 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 después ahora me luteas a mi tranqui 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 ahora no puede con casco 1 increíble deja que se descuente yo tenia casco 2 me mataron igual chilo la trac que onda? no se la verdad? se fueron en los motos ok ahi lo bajaron no tengo mas sumo ni nada la montaña veni veni guachin veni aca esta mejor que ahi luteame luteame un segundo tengo kit para tirarte eh no tenes nada hijo de puta jajaja yo saque todo jajaja metanse ahi zeta dale booster dale un booster te tire no esta eh no booster no eh no? toma tengo 2 te tire uno no no blude cierre tranqui esperen si si pueden metanse en esta casa asi no se si van a poder eh tranqui quedate en esa si 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 estoy mirando aca donde estan las momias estas 30 segundos tienen una banda todavía a ver eso no lo viste que yo? si si ya se pero quiero ver donde vamos ahi marque ahi hay como un agujerito el tema que no salga en este cuando suba en este lo tenemos que quemar callate a pelear esta tirado no van a salir como no? ahi salio dale ese saltito magico dale ese mira una bala mas ay full derecha gatín full derecha gatín retorno de arriba no tiene que subir esa momia boludo hay un booster ahi ah ni te arriesgo ah no se subi subi ya char subi subi haceme caso lo viste a la derecha del humo a la derecha de los humos si si pero para quiero no ya me te digo tomi tomi agarra el booster la concha de tu madre me hace poner nervioso ahi esta ahi arriba de la de la ahi ahi tiene que subir la momia esta nada mas ah pero le queda adentro la casa boludo queda adentro queda adentro el pedacito no se a mover de ahi no tirate la negativa esa que esta delante directo ahi derecha derecha y zeta ok perfecto curate nos vamos a matar detrás sabe si miramos ese no vamos a salir a casa todavía mas de atrás para mi los de abajo de ahí 105 tirate el booster ahora mira esta adentro gonzal vos lo tenes que cubrir a gonza de ahí tome y entrar ultimo y mas a la derecha pegate mas a la montaña asi tiene menos chance eso perfecto vos quedate ahí eso me viene mal aca hay un smoke no no tiene nada eso vos mira ahi a los dos mirandome no te muestro siempre mira para acá ahí esta el de abajo salio el de atrás salio el de abajo mirando ahí se murió ahí se murió si se murió vos mira ahi ojos fijos ahi donde escuchaste el sueldo se murió a se pone a tirar un maestro de medio de la nada Estoy adentro acá Adelantate Al pozo Ahí, a ese pozo Ahí Ahí lo viste Arrastrándose atrás del Mustang Entre la piedra, el Mustang Partile la cabeza Queda este Queda uno solo Está la garita por ahí Está toqueadísimo, ¿me viste? Ahí está, a la izquierda ¿En la montaña? Ahí, a la izquierda del humo Todo por derecha Camina, camina, camina Lo vi, lo vi, lo vi No me deje sola, no quedate ahí Zeta Zeta de vuelta Acá, 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 no te voy a agarrar Rompelo todo Levantate y rompelo todo Izquierda No me deje solo, dice el trijo de puta Un cagazo, dos contra uno Yo tenía cero chaleco Dos balas No, dos balas y te voy Yo casco uno Me pegaron un tiro en toda la partida en el casco Qué momia el otro de la piedra Me está disparando a mí, ¿no? Sí, sí, se le toquearon todos los papeles Sí, le quemaron todos los papeles Igual que lindo el SLR cuando está Zeta No se te mueve, boludo No, hay una máquina de tirar